del esquí adaptado en el bolsón, Mechi, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bueno, qué lindo poder llegar aquí, encontrarnos en este ambiente. ¿Cuántos chicos y chicas de todo el país están participando? Mirá, hay nueve delegaciones, son más o menos 45, 50 atletas. Villa Pegüeña, Julín de los Andes, San Martín de los Andes, Bariloche, Aronómica de Buenos Aires, de Tigre, de Vino, Mendoza, San Rafael, estamos todos. Escuchame, ¿qué estamos viendo más allá del nivel de esquí? La camaradería, lo bien que se pasa, lo lindo que lo están disfrutando. Eso es lo más lindo de estos torneos con olimpiadas especiales, es que sucede eso, los voluntarios, los entrenadores, los atletas que vienen a divertirse, a pasarla bien, además de la competencia. Así que nada, estamos acá en un torneo de raquetas y más allá atrás tenemos el torneo de esquí alpino. Bueno, dos categorías, distintos... Disciplinas, dos disciplinas distintas de invierno, en el Cerro Perito Moreno, que es lo que podemos ofrecer. Miren cómo tenemos la nieve, el sol, nada más podemos pedir. Imposible. Mechi, ¿hace cuánto? ¿Cinco años que empezabas con este sueño? Hay un participante, Pedro, que viene en los cinco años. Exactamente. ¿Qué te genera todo esto? Mirá, nada, emoción, antes que nada emoción, felicidad, orgullo. Me encanta que suceda, me encanta que seamos sede en el Bolsón, que este centro de esquí y el Bolsón sea cada vez más accesible. Seguimos con el programa de inclusión, así que vamos para adelante con todo eso. Y...